Mark Z. Corta actualización del martes en la noche. Estamos recibiendo algunas noticias sobre bonos. Hubo varias reuniones de bonos. Hasta ahora, esperan todos los contratos completados y definitivos y su pago del 1% el primero de la próxima semana. Así que eso es positivo. Será alrededor del primero de abril. Miembro Skyprince de Australia informa que los tenedores de bonos comenzaron a recibir pagos a partir de la 1 pm de nuestra hora. Militiamán ha oído que también se eliminaron las sanciones de Irak. Mark Z. Es bueno saber que alguien con su nivel de conexiones dentro del país está escuchando las mismas cosas. El cambio al patrón oro podría estabilizar los precios. Investigación de la Reserva Federal de Filadelfia. Esta historia sale a la luz hoy. Estamos viendo cómo se encienden más y más luces. Por ahora, esto es rumor, pero después se confirmará. Como les vengo mencionando, hay que tener la paciencia y esperar hasta que cada pieza se coloque donde corresponde. Repito, abril es el mes de los cambios. Haga algo productivo durante este tiempo en lugar de estar tan pendiente de estas noticias. Muy de acuerdo con Mark Z. Siguiente cable. El juez no sabía ni lo que era Telegram. Los errores que han paralizado el bloqueo de la aplicación en España, los juristas consultados por ABC apuntan que el juez Pedraz se equivocó a la hora de solicitar datos a la aplicación y al ordenar la paralización de una herramienta que ni siquiera había sido acusada formalmente. Pedraz admite que pedir la suspensión de Telegram fue desproporcionado y descarta la medida. El magistrado da marcha atrás y suspende la ejecución del bloqueo de Telegram, a la espera del informe de la policía. El bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram en España no se va a producir. Después de anunciar el pasado fin de semana el cierre de la aplicación, el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional ha tomado la decisión en la tarde de este lunes de suspender completamente la orden con la que intentaba dejar la plataforma inaccesible en España. Apenas unas horas antes, el magistrado había comenzado a dar marcha atrás, solicitando a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la herramienta y sobre los efectos que su desaparición podría tener en los usuarios afincados en el país. Algo que, de acuerdo con todos los expertos en Derecho y Tecnología consultados por este periódico, podría haber hecho antes de anunciar la suspensión del servicio, una medida que, a juicio de estos, era completamente desproporcional y estaba plagada de errores. También llama la atención que el juez haya tomado la decisión por un tema de derechos de autor, cuando se sabe que la aplicación es empleada activamente por criminales para el envío de pornografía infantil y el tráfico de estupefacientes, igual que otras redes sociales y aplicaciones de la misma clase, como es el caso de WhatsApp. Parece que el juez está intentando salvar los muebles después de un calentón. Se debe haber dado cuenta de que la medida era desproporcionada y de que, en el fondo, no iba a servir para nada a nivel técnico. Explica en conversación con ABC el abogado Borja Atsuara. No sé si pensaba que Telegram era otra cosa, una web pequeña o lo que fuera. No tenía razón de ser. Tampoco lo tenía que esta mañana recurriese a la policía para pedir información sobre la aplicación. Es lo que debió hacer desde el principio, señala por su parte David Maesto, jurista experto en tecnología. Islas Vírgenes en lugar de Bruselas. Primer error. El bloqueo de Telegram fue producto de la falta de respuesta de la aplicación a cada una de las solicitudes de datos sobre su empleo para compartir contenido protegido por derechos de autor, todo producto de una demanda presentada por grupos de comunicación como Mediaset, Artes Media o Movistar. Pedrás, de acuerdo con el auto, llevaba desde el 28 de julio del año pasado solicitando información a la aplicación y, para ello, se dirigió a las autoridades de Islas Vírgenes, donde esta tiene su sede. Según señala a este diario el jurista e ingeniero de telecomunicaciones, Sergio Carrasco, el magistrado no siguió el cauce adecuado para pedir información a la plataforma. Telegram tiene un responsable en la Unión Europea, designado. Debería haber acudido como mínimo a esta vía. La aplicación no ha sido notificada formalmente. Lo primero debería ser siempre hablar con Europa. El abogado señala que, además, la propia aplicación señala en su página web el camino que deben seguir las autoridades europeas para entrar en contacto, como manda la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Por lo tanto, el magistrado no siguió el procedimiento adecuado para solicitar datos. Seguramente, Telegram ni siquiera haya sido consciente en momento alguno de la petición de Pedrás. Nota de tu servidor Se cree que los sombreros blancos hablaron muy cálidamente con este juez y dulcemente le pidieron que se retractara de su imposición. Por lo visto, de ser así, los sombreros blancos tienen sus métodos amigables para convencer a quien quiera hacer daño a los despiertos y no dejar que otros despierten. Así como lo hicieron con el Bill Clinton para pedirle por las buenas que firmara la Ley Gesara. En otra información, hay altos rumores de que la plataforma de televisión de paga Netflix cambió de administración. Si has notado, cada vez están entrando a Netflix más documentales y miniseries documentales que están ayudando al despertar de la humanidad y menos programas basura. También hay muchos rumores de que la cadena de noticias CNN fue adquirida o tomada por los sombreros blancos. En este caso, no sería extraño que en España se intentara bloquear la aplicación de Telegram. Suena a patadas de ahogado, ¿o no? Ya antes, en Europa, el año pasado, hubo intentos de censurar Telegram por la Unión Europea, mas no lo consiguieron. Y, en lo particular, creo que habrá más intentos, pero con el mismo resultado. La luz va ganando. No pierdan la fe. Donde va uno, vamos todos. 17 Lo siguiente es del canal de Félix Antonio García. Nos llaman conspiranoicos, pero siempre acertamos. Sánchez hoy ha recibido un aviso de los patriotas. Existen armas de energía que hackean los sistemas del avión y lo dejan en blanco, haciendo que estos queden sin potencia y caigan en picada. Según relatan, eso ha sucedido al Falcon, de Sánchez. El registro del vuelo indica que la altitud del avión cayó en picada de los 9.000 metros a los 3.000 en menos de 10 minutos. Muy malas vibraciones le esperan a Sánchez. Será semana de dolor. En otro cable, la cantante estadounidense Cher anuncia que abandonará los Estados Unidos si Donald Trump es elegido presidente en 2024. Nota de tu servidor. Como decimos acá en México, el miedo no anda en burro. Seguramente tiene cola que le pisen. Y mejor vivo y cobarde que corra y no valiente muerto que se quedó. Sabe lo que ella debe. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y dale click en la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Comparte este video con todos tus contactos en tus redes sociales y pídeles que se suscriban. Con esto me apoyas mucho. Este video sí tiene la opción para hacer comentarios, pero serán sujetos a revisión. Muchas gracias y muchas bendiciones. Gracias.